Oíme, y bueno, ¿viven juntos ustedes no? No, 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 vivo por separado. ¿Viven separados vos con tu mamá? No, yo vivo sola hace cinco meses. Opa. Poquita. Qué linda, ¿te gusta o no? O extrañas a... Sí, no, la verdad que me encanta. Igual vivo a seis cuadras de la casa de mis viejos, así que es como... Así que vas de visita y todo el tiempo y mamá te cocinará. Pero necesitaba así como mi espacio y más que nada lugar. Es como que me sentía, tenía un montón de cosas y dije, bueno, ya es hora de irme a vivir sola. Igual siempre fui bastante independiente y... No, la verdad es que estoy muy contenta. Y estás feliz, estás contenta. No me arreglo mucho con el tema del orden todavía. Estás todo tirado de la casa, es una quelarre. Lo que pasa es que cuando trabajás y es tira diaria, peor porque... Que te levantas a la hora y estudias la letra a la noche y es todo, ¿no? Sí. Es duro eso. No tenés tiempo de barrer, de hacerte la madecada, bueno. Lo hago así medio por encima. ¿Y vos vivís solo? Yo igual no tengo tiempo de ordenar, pero bueno, sin trabajar, imagínate, peor. Bueno, tendrás a alguien que lo haga. Pero o sea que los dos viven solos y piensan en combi. ¿Hace cuánto que están juntos? Dos años y medio. Hace muchísimo. Sí, hace mucho. No, ya está. Buenísimo. ¿Y piensan en casarse o no? Están enganchados ya. O piensan en... O no, por ahora. No, yo creo que... ¿En qué? ¿Casarse? Cuando estás de novio, sí, pensás en eso. Y de hecho yo lo pienso con ella y que no necesito encontrar a nadie más. Esa es la verdad. Ay, mi amor. Ella tiene otro novio. Acabo de decir que eso es el amor de su vida. ¿Y ella tiene otro novio? ¿Qué? No, no. ¿Qué? No, vos pensarás lo mismo, supongo. Sí, obviamente. Dejalo que lo diga ella. ¿Eh? Decirle a tu... Después me la cachetás. La cachetás otra. Cuando una está de novia hace tanto tiempo, yo creo que, obviamente, es como que ya elegiste a la otra persona. Qué suero. Sí, es como que pasás una... Tuvimos también momentos críticos. Los novios se pelean muchísimo. Obvio. Sí. Muchísimo. Más que los casados, te diría. Porque hay más pasión, más locura y los arreglos son fenomenales. Sí. Siempre que no sean... Nosotros nos llevamos muy bien, o sea... ¿Sos fieles? ¿Creen la fidelidad? Yo sí. Sos una mujer fiel, absolutamente. Totalmente. ¿Y vos, Benja? Sí, también. Si viene la del colegio y te agarra y le da y te da un beso, ¿qué hacés? No, pero eso fue hace mucho, por favor. Ahora podés salir de acá y viene una fan y te da un beso y ¿qué hacés? Y nada, ¿qué voy a hacer? No puedo volver para atrás, pero no sé. Ahí entrarías vos y le pegarías un cachetazo. ¿Jamás pensarías en engañarla cuando salís con otra chica? No, no. Es que a mí me parece que yo estuve... Es mi primera novia y la verdad que tuve la oportunidad de estar solo. Y la verdad que es lindo estar acompañado. Ahí te das cuenta, ¿no? Y decís, no, pero si puedo estar acompañado, ¿para qué? Digo, si querés estar solo y darle besos a fans, podés hacerlo también. Claro, pero no. Pero no de novio. Pero no de novio. Ay, me encanta, me encanta, es muy tierno, Benjam. A mí parece que voy a acumular... Sí, no, de verdad es así. Ya es grande, pero es muy sano. ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿En qué andás, Benjam? La verdad que este año quería descansar un poco, hacía desde que eras así chiquito, como decís vos, que vengo trabajando. Sí, y que no descansabas. Y así quería parar. Y la verdad es que, bueno, con Chris que hice el último proyecto, tengo una gran relación, o sea que también eso lo puedo hablar. Podés entrar en cualquier momento. No, y además lo puedo hablar y decir, mirá, la verdad que ahora no tengo ganas de empezar un proyecto nuevo porque estoy muy cansado y también coincidía que ella estaba en otra cosa y tenía más ganas de empezar a buscar un poco en el cine y aprender desde otro lado y seguir creciendo en la actuación. Sí, tenés una cara muy cinematográfica y unos ojos infernales. Gracias. Una cosa, siempre fue desde chiquito. Pero por suerte ahora tengo una oportunidad de participar quizá en una peli. ¿Ah, sí? Sí, ahora para fin de año, que estoy muy contento porque... El cine necesita caras nuevas todo el tiempo. Se está creciendo mucho aparte de ser argentino. Se está creciendo muchísimo y acá no se, ¿viste que no salen figuras nuevas de cine? Y hay mucho, hay mucho, como decir vos... Pero se está generando así como una movida. Una movida. Permanentemente, digo, ahora para mí por suerte me llegaron dos propuestas a la vez. Es como que hay mucho, si buscás, hay muchas cosas para hacer en el cine. Muchas historias y eso está bueno, contar historias. Bueno, me alegro, me alegro muchísimo chicos. Espero que sean súper felices. Me encanta que me hayan venido a visitar. Es platea, como los aplaudimos a los chicos. ¡Viva la morre, viva la morre!